¿Qué onda gente? ¡CachipoGD! No recuerdo que tus videos son streams de Twitch Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan Y no se peoran ningún stream ¡Pum! ¡Adelante voy a ver el video! A ver, ¿qué estuvieron pasando? ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aún eres un dioplatan! ¡Ni! ¡Hora! ¡Tapeso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Hora del bebé! ¡Aaah! ¡No! ¡Te odio! ¡Rama! ¿Aaah? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me dejas de embarazada! ¡Aaah! ¡Te lo merecías! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rama! ¡Papi! ¡Oh oh! ¡No me vea! ¡Oh! Mi libro, El Festival de la Blasfemia ¡Oh oh! ¡Cache! ¡El hombre horrible! ¡Hallo de la madre! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Ya sí quería ver! A ver, Ramma! ¿Cuántos dedos son? Son trece ¿Me puedes decir quién es él? Sí, es el tío Nacho ¿Y el quién es? El chico vital ¿Y el quién es? Santa Creo que todo está mal Claro que actúo con delicadeza Soy una hermosa droga Toma lechuga por ese culo Son ¿Qué? Otaku Qué rico, qué rico ¿Qué diablos se pasa? Rama, ¿qué tal? Hola, señor Japosay Ay, bueno, no debes pre... Yo de viejo, boludo No, le puso... No Le puso la chiva de coso, boludo Le puso la chiva del... Del de... El de la Bersuite ¿Cómo se llama el de la Bersuite? Hola, señor Japosay Ay, bueno, no debes preocuparte Takane es una pendeja con la Está caliente Hay pendejas que necesitan ser... Las gas Nooo Nooo Amigo, el de la Bersuite dijo eso Pero Rama, sos un caramelo Yo puedo ayudar para que tú ya... Sos un caramelo Te veo en el recreo Gánesse Voy a imitarlo en... Migas de nuevo ¿En serio? ¿Podría ayudarme? ¿Se trata de algo muy sencillo? Quiero que me modeles este pequeño gas ¡Rama! ¿De qué se trata? Ay, después te pillo ¡Rama! ¿Qué diablos pasa contigo? ¡Yá! Bien, que un chorpo ¡Yá! ¡Asia! ¡Ay! ¡Oh no ¡Master, es tío del otro! ¡Papá! Por favor ¡No...! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Ooo! ¡No! ¡No es cierto! ¡Oye, Kane! ¡Qué te pasa! ¡Yo, Kane, Rafa! ¡Dale, Tessus! ¡Ay, boludo! Es otro pan este. ¿Cómo están? Estamos aquí con... ¡No! 3D, como lo quieran llamar. Este canal. Si no me olvides de grabarte, a pesar de... ¡El live de Herba, boludo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señores? ¡Cállate! ¡Tenés un video editado! ¡Uuuuuh! A ver. A ver, a ver. ¡Todo vamos a ver! ¡Qué pasa! 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 ¡Sos hermoso! Algo que te manda al pasado este video. ¿Te lo había dicho antes? ¡Uy! Pero bien. La música, algo en la música. ¡Cualquiera! Empezaba a sonar ya, ¿no? ¡Sos hermoso! ¡Qué pasa! ¡Uno! ¡Un saludo! ¡Sos hermoso! ¡Horla! 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 La gente acá, chibaja! ¡Bargiera! ¡No chance VIOL! Perfecto Fernando, perfecto A ver, al menos dos vidas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, al menos dos vidas ¿Qué fue eso? Como que tiene un poquito de leel Eso está fácil Esto, esto, está fácil Grande, grande Quiero que se inscripcione todas las imágenes No, joder O sea, eso Por fin, por fin van a decir Fer, te completaste un juego ¿Qué pasó ahí? Ah, Dios, a mí está todo reventado Sos Dios querido Sos Eran todos Di María A veces Di María Hoy a la izquierda Di María Di María Tuna por la derecha, claro Quizás más reventado Messi Pero créanme Que Que en el final del túnel Siempre Sos Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Estamos viviendo la final Fútbol 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 Penal para la Rrrrrr Cantina Y buen taco de Julián Y así va McAllister Remata McAllister Alexis Remata Llan Álvarez Que se mete en el área Di María De Bordó Me está centro Que está el primero Atrás le quedará De Paul Espérenlo en la derecha Morena A punto de disparo Magos de fe Goal Goal Rrrr Va para adentro El mapeo Juega muy bueno Para Rar Cuidado con esto Viene a cerrar Otra vez el mapeo Antis Sigue el Messi Otra vez para Rodrigo Después atrás para Messi Le quiere Mamaría Vamos Ángel Mamaría Le picó antes Que pica Ángel Mamaría Argentina y la ilusión Engancha Angelito Vamos Ángel Vamos Se mete en el área Busca penal 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 Encontró Blal 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 Penal Para la Argentina Gritalo fuerte Penal Para la Argentina Enganchó Mamaría Da la orden Mamaría Polanco Vamos Messi Vamos Así va Messi 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 Joderre Milputa No 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 La gota de ese, vela. Se re trabao. Una moto. Se explote. ¡Oh! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se corre Mbappé. Se corre Turán. ¡Qué ruego! Mbappé se corre. Se corre en traba. Allí va Mbappé. ¡Vamos, divu! ¡Vamos! ¡Mbappé! ¡Lol! ¡Mbappé! ¡Mbappé se ven nunca ahora! ¡Elevando para Mbappé! Pene, pene se me empija Elevando para Mbapene, Mbapene Mbapene Otra vez, cuidado con Mbapene Portra Dos, se me empija Francia, sos, la r Otra vez Francia, sos, la argentina, dos Me quiero cortar la pica Deporte, hijo de reviltad Con todo Francia en el área, rabiot, cuida Literalmente todos, boludo Todos cuando metió el gol, boludo Me quiere cortar la pica Con todo Francia en el área, rabiot, cuidado, penal Se me paralizó el pene A ver, vamos Dibu Martínez, allí va Mbapene Ay, qué pedo Y le metió la mano, cambiadlo y la pudo Desdí, agar Pero que cerca estuvo el Dibu Martínez No se le entendió nada Cambiadlo y la pudo desdí, agar Pero que cerca estuvo el Dibu Martínez Sí, va Messi Messi Gol Me vuelve el alb Con sus pene Está apresurado, coman Vamos, vamos, Dibu, vamos Así va Carajo Carrera larga del zurdo Así va Dibala Todo trabaja Grítalo fuerte Viva Loll Vamos, Dibu Martínez Y así va Paredes Loll Loll Grítalo Loll Y ese es Montiel Somos todos Montiel Gonzalo Vamos Montiel al arco No, no, no Me vuelvo a Loll Me vuelvo a Loll Me vuelvo a Loll Me vuelvo a Loll Dale ¿Y ahí lo haces? Es bueno, pero no Vos no hable, poludo Vos moriste Moriste pegada una piña Contra el televisor ¿Qué? ¿Vos vamos afuera? Dale Todo trabajo Quédate quieto Vos pateás muy despacito el skate para acá Y solo tengo que caer la botella Arriba del skate Bueno, dale Que manco Cosi En el espacio ¿Qué? Lo que podemos hacer Es Es Intentarlo Allá en el agua No O sea No vas Está Loll No estaba Loll O sea, sobre el agua Hacer esto Pero en el agua No, lo tiraba Hacía el reto en sí ¿Se acuerdan cómo me cae de risa? ¿Se acuerdan cómo me cae de risa? Oh, oh, oh Goodbye, mutermos O sea, yo soy poseidón Oye, Dios Sos Yo soy poseidón ¿Era poseidón? Non A eso no digas Odios Tal cual No, está otro Flaco, ¿qué hago con un beat? Donate unos 100, aunque sea Quiero hacerles una charla Una charla donde podamos exterminar los huevos de mierda con edición barata ¡Ah! ¡Me pica el orto! Yo en la calle, boludo ¡Ah! ¡Me pica el orto! Encima lo peor es cuando estás con jean, boludo Porque si estás con un pantalón tranqui es como que Bueno, ahí no me ve nadie, chill Pero con jean es imposible, tipo ¿Cómo haces? ¡Ah! ¡Me pica el orto! Además, quiero sas No sé Mierda no era así Otra de las patas de la caca Los micrófonos Ese mismo seres Nos hicieron un apagón meden Para que no se viera lo que pasaba en plaza ¡Hola! La ley penal juvenal Si no queda hay más No donaron a ¡Chico! ¡Loco! Lo está diciendo mi ley Lo dijo mi ley ¡Traidores! Nosotros nos mantuvimos de tipo Sacamos el 17% de los culos Y fuimos a partir de ahí Una verdadera promesa para los argentinos ¡Bien! 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 ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Sigo! ¡Viva el orto! ¡Sí! ¡Viva Kitsune! ¿Qué? Soy yo Soy JB, maldita se ¡Bien! Cualquiera Oh No 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 No, esa no es carina No Oh, safo A ver, la edición es increíble La edición es increíble Voy a hacer collab con torta frita Que anunciado Este es el programa que te demuestra Que nunca vas a ser un gran artista No Así que a la laga Tus dibujos son más horribles Que la concha de tu madre ¿Y qué te parecería si te juegas en un árbol? No Y aunque no lo creas Está hecho todo de papel Y código Prueba este Comienza con la cabeza del laga Haciendo un huevo de papel Del tamaño de uno de los tennchos Pégalo con mucha espuma Después Métete un lápiz Y con mucho cuidado Agranda el hueco Y ábrelo tanto como puedes Una vez que hayas terminado de cagarlo Todo muy bien Vamos a ponernos en cuatro patas En sellado la cola Bueno Esto ya está mucho peor Ahora el gremlin Tiene la pinga más grande También te recomiendo Que te vayas a la gare Echa tu madre Ahora vamos a darle a nuestro gremlin Sin Hondura y fuerte No, no Tu ya sabes que se puede hacer un dibujo con cualquier mierda Y eso es lo que le encanta hacer a mi amigo Neil Cada vez que le da ganas de cagar Utiliza cualquier Genial, ¿no? Carajo ¿No te cuesta trabajo a veces de amar direcciones? Pues lo único que tienes que hacer ¿Qué? Pregunta ¿Cómo se la pones en un transformer? ¿Eh? Muy su ¿Cómo? Esta es una muy buena idea Pero decime la respuesta Me interesa Esta es una muy buena idea Para que les toques las chichis a las personas Mira eso No Pregunta Rubius Pregunta Rubius Si el te va a contestar Re fan Es hora de Cosar jovencita Si No 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 Estoy enojada porque si Que Yo quería Ver tu chichis Ver No 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 Está bien XD Don Having a good time Having a good time Shooting style Living to the sky de ChipD Tiene un rico Que te va a hacer Esta buenísimo así que tienes el humor roto chico joder cada que ve a David le quiere robar su sueldo chico joder a veces te dan muchos tics que dan hasta risa